Me estoy buscando el momento preciso Decirte algo que me tiene indeciso No sé qué hiciste tú que caí en un hechizo ¿Cuál destino? ¿Quién lo quiso? Porque llegaste a mi vida Y a mis problemas tú les diste salida Porque en ti encontré Lo que no había hallado en otra mujer Ah, tú despertaste totalmente mis sentidos Esto es algo en mí, algo desconocido Y creo que me estoy enamorando un poco más de ti De ti Y creo que me estoy enamorando un poco más de ti De ti Tal vez para ti no sea nada de lo normal Pero quiero contigo ir un poco más allá No te prometo eterna felicidad Ni un camino de rosas me puedo equivocar Quiero contigo una vida real Donde me quieras y te quieras y nada cambio a esperar Y que luego puedas recordar Que conocernos fue lo mejor que pudo pasar Y creo que me estoy enamorando un poco más De ti De ti De ti Y creo que me estoy enamorando un poco más De ti De ti De ti Y creo que me estoy enamorando un poco más De ti De ti De ti De ti De ti Tal vez lo bueno Tiene segunda parte Lo bueno Tiene segunda parte Nah 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 No, 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 no.